¿Sabes algo, Pichón? Estoy un poco conflictuado. Tengo sentimientos encontrados. He disfrutado tanto del collar que estoy pensando en no devolverlo. ¿De qué estás hablando hoy? Tú sabes que con Fanny tenemos juegos, somos de avanzada, propuestas, innovadores. Nos hemos divertido mucho con el collar, Pichón, de verdad. Por ahí nos lo quedamos y ya. ¿Y la auditoría? Ese es el iceberg en el camino. A ver, a ver, ¿quieres quedarte con la joya? Coquito, ¿tienes otra forma de recuperar esa plata? Para mañana no. No sé qué puedo hacer. Vender mi cuerpo a la ciencia para que lo estudien, pero demoran años y no sé qué tanto paguen. Entonces no le den más vueltas al asunto, pues hermano. Sigamos con esto. Está bien, cuñado. Cuento contigo. Gracias. Ay, mi Coquito, me quedé otra vez fresquita. Lista para dormir. A menos que mi Jack quiera repetir la escenita. Uy, no, Jackcito ya se congeló. Ay, mi amor, bueno. Sí, apachurritos. Ay, hora de dormir. Me he quedado atrapada en esa historia. ¿Sabes qué escena me gusta? Cuando él pretende humillarlo y lo quieren hacer comer con todos los cubiertos. Ay, sí, no me lo he quedado del barco. Sí. Ay, quizás, sí, sí. Ay, quizás, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Nos ha robado! ¡No! ¿Alguien se ha metido? ¡Con la madrugada! ¡Y ha rebocado nuestra esposa, mi collar! ¡Mi collar de perlas! ¡Cálmate! ¡Estaba acá! ¡Oh, no! ¡No solo el collar! ¡Mi anillo! ¡El reloj que me regaló mi padre! ¡Coquito! ¡Malditos delincuentes! ¡Escúchame! ¡Tenemos que denunciar el robo ahorita! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Eso va a entorpecer todo! ¡Mucha burocracia papeleo! ¡Yo me voy a encargar! ¡No! ¡Tenemos que llamar a la policía! ¡No, no, 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 no! ¡La policía! ¡No! ¡Yo me encargo! ¡Tengo contactos! ¿Entiendes? ¡Confía en mí! ¡Confía en mí! ¡Mi collar de perla! ¡Quiero mi collar de vuelto! ¡Lo voy a recuperar! ¡Tranquila! ¡Por favor! ¡Yo no me voy a hacer vieja así como la del Titanic! ¡Esperando! ¡Por favor! ¡Me voy a traer acá a la casa el corazón de Marros! ¡Te lo prometo! ¡Jack! ¡Mi collar! ¡Mi collar! ¡Ahora échate para relajarte!